Bueno, regresamos ya al último bloque de este programa. Se nos pasa muy rápido el tiempo cuando hay tanto de qué hablar. El club hoy está con nosotros y gracias nuevamente por su presencia. Ojalá lo poquito que hemos podido platicar porque es que ha sido poco realmente. Hay tanto que hablar y el tiempo no da y las cosas que nos inventamos además. Pero a lo largo de su carrera también ha habido mucha gente que los ha acompañado, más que quienes ya conocimos, personalidades, artistas que los quieren, que los admiran y que les quieren mandar algunos mensajitos también. Así que esto es para ustedes. Hola, Tuti. Hola, amigos del club. Los saluda Lorena Pinot. Quiero felicitarlos por estos 10 años de carrera. Que siga la buena música y la buena vibra. Espero verlos pronto a todos. Les mando muchos besos y todo mi cariño. ¡Chao! Amigos del club, un abrazo de parte de todo Guayme Suburbana aquí desde una tarde lluviosa. Así que todo lo mejor para ustedes. Hola, amigos de Un Show con Tuti. Soy Mircini. Y hoy quiero mandarles una felicitación muy grande por estos 10 años a una de mis bandas favoritas, el club. No solo por los músicos tan talentosos que tiene, sino porque también sus canciones me han acompañado en momentos de tristeza, de alegría. Simplemente me la gozo. Canchito lindo, sos mi mejor amigo. Estoy muy orgullosa de vos. Te quiero, te adoro. Potter, Pique, Rodrigo, todos. Todos realmente los que conforman el grupo del club. Quiero decirles que los adoro, los quiero y estoy muy orgullosa de ustedes. Les mando un beso grande. Bueno, saluditos con cariño para ustedes, ¿no? Gente que los quiere mucho. No, con mucho gusto. Y sé que podríamos tener muchos más, pero si no, el tiempo de verdad se nos va. ¿Qué viene ahora para el club? Vamos a empezar a trabajar en el nuevo sencillo. Queremos ver si sacamos un nuevo sencillo de este disco de 10. Y nosotros antes de empezar, esto fue un capricho realmente, el disco de 10, porque queríamos volver a tener las canciones viejas con el sonido de ahorita. O sea, ya estamos un poquito cansados del sonidito viejo, entonces le dimos un refresh a las canciones. ¿Fue difícil hacerlo? Sí, es como armar un rompecabezas gigante. Fue un año más o menos. Porque además tienes que darle otro toque, ¿cierto? Fíjate que lo curioso es que yo en ese momento todavía no estaba como parte de la banda, yo estaba aquí en la capital. Creo que estaba en mi sala tomándome un café o algo así. Como que horas de venir de regreso en bus y me llamaron, porque ya teníamos casi terminado el disco que vamos a sacar, pero vamos a seguir trabajando en él, ¿no? Y entonces me llama Rosales y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Fíjate que vamos a hacer otro disco. Y yo, ¿cómo así? Fíjate que vamos a hacer un disco de éxitos, pero lo vamos a volver a trabajar todo. Entonces, para ver si le entramos, digo, bueno. Y nos empezamos a juntar en mi casa todos los martes, creo que eran todos los martes, así religiosamente, todos juntos a trabajar las canciones y hacerlas de cero. Sí, porque antes de este disco íbamos a sacar un disco inédito de canciones nuevas y entonces nos entró la cosa por grabar el... No le dijimos grandes éxitos porque suena bien feo. Sí. Pero sí eran recopilatorios de sencillos anteriores de los primeros tres discos y de canciones. Metimos un par de canciones que nos gustaban mucho, entonces. Pero sí, sí. Originalmente se iba a llamar 14 cañonazos de verano. No iba a tener calzoleta en la portada. Ah, yo iba a salir limpiando un carro. Pero ese día llovió o algo así. Era mejor. Pero no encontramos un despido que le quedara. Pues la cosa es que, bueno, sí, bueno, lo que se viene es que ahora estamos trabajando con una excelente agencia de realizaciones públicas, con On Stage, y con ellos vamos a empezar a buscar un poquito de espacio en el extranjero y grabar nuevo disco y a ver qué pasa. Seguir trabajando, que eso es nuestra consigna. Trabajar, trabajar, trabajar. Qué bueno, felicitaciones, de verdad. El tiempo se nos ha ido. A nosotros nos gusta dar un detallito al final de cada programa cuando tenemos invitados especiales. Más. Sí, sí, es para que ya se lleven algo físico, porque todo lo que dimos ahorita, pues ojalá se quede en el corazón. Un cheque, un cheque. No. Pero es simbólico realmente porque son joyas que se están haciendo actualmente, hechas de coco con lava del volcán. Es muy bonito, es muy interesante y tiene un significado también muy especial. Entonces, yo creo que me lo va a pegar. No, no, no estoy segura, no estoy segura. Tienen diferentes significados. Yo les digo cuál es el significado y ustedes me dicen, a mí me late, y entonces ya les digo cuál es el símbolo, digamos. Adaptarme al cambio, evolución. A mí me late. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Es del 13 Bactún. Ah, nice. A ver, abrilo, abrilo, abrilo. No se vale pedir dos veces, que conste. No, yo con esto. Está tallado en coco y tiene lava del volcán. Y ahí está, es el símbolo del 13 Bactún. Y ese es el significado, adaptarme al cambio. Mi luz es interna. Todos se quedan calladitos. Yo tengo el mío. A ver. Tal vez yo. A ver, aquí está. Gracias. Es una estrella. Es propia. Te va con los tatús. A ver, ese ya es el tatuaje de la cámara. Ahí está. Muy bien, muy bien. Buena onda. Siguiente. Ante todo la libertad. A vos te burguen. A mí sí ya. Porfa, porfa, Rodrigo. Está propio. Dime eso ya, chula. Ok. A vos te burguen. Es un ave. Ahí está, me gusta. Ahí está. Y pues, la última. Chula leche. Siempre con los pies en la tierra. Sí, ese sí. Ese sí me viene. Y es una raíz, es un árbol. Eso sí. Yo creo que sí pegamos todos. Sí. Con mucho cariño. Me estás diciendo árbol. Un gran, una ceiba. Un gran árbol. Ceiba. Y es parte de lo nuestro también. Nos encantó el hecho de que involucre un poquito de la ceniza y la lava del volcán. Porque yo creo que esos somos, ¿no? En erupción siempre tratando de llegar más allá. Con mucho cariño. Qué bueno de estar. Muchas gracias, Tuti. Buena onda. Y aquí terminamos. Algo con que despedirse. Rapidito para el público. Muchas gracias a Felipe, que después de 10 años ya se salió. Pero fue increíble este camino con vos y espero que puedas acompañarnos de vez en cuando en el futuro. A todas las personas que han estado con el club desde hace 10 años, incluso desde hace más años, gracias por habernos acompañado en el concierto. Los vimos a muchos y vimos a muchas caras nuevas. A la gente que está descubriendo la música del club, pues los invitamos a que si les gusta que la compartan y que se metan más en el rollo de escuchar música guatemalteca, que en Guatemala se está haciendo muy, muy buena música. Así que gracias. Gracias. Yo solo a ti. Gracias a On Stage, a todos los medios que nos han echado la mano estos 10 años. Creo que sin tanto espacio que nos dan, costaría mucho que la gente supiera que esto es lo que estamos haciendo y todo eso. Ahorita el internet es una maravilla, pero igual los medios de comunicación que nos han echado la mano, muy agradecido por el espacio, por que nos echan la mano para que la gente lo sepa de nosotros y de lo que estamos haciendo. Así que gracias. Con mucho gusto. Yo pues, si a ti por la invitación, a la gente que ha apoyado el proyecto y a mi banda. Y así nos despedimos amigos, el clubo 10 años y que vengan muchos, muchos años más. Aplausos. 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 Guatevisión